Buenas gente, buenas comandantes, espero que vean bastante bien, el día de hoy estamos en una nueva review para el canal, esta vez de Will Jack de Transformers Authentics. Esta figura es de las mejores de la línea sin duda, y la verdad, tiene un buen frente, eso sí, pero la calidad de su pintura no es la mejor que digamos. Además de que al ser plástico blanco en su mayoría, puede sufrir del síndrome de plástico blanco, ¿de qué trata este síndrome? Pues trata de que puede llegar, por los rayos del sol, la figura se puede llegar a amarillentar, y eso no es para nada bueno. Los brazos, si lo ves más a detalle, se pone desde los lados, pues sí te das cuenta que esquivo del modo alterno, pero no está mal. Como dije, su pintura no es la mejor, luego que se empieza a raspar su modplay, su pecho, y la espalda no es la mejor, tengo que admitirlo. O sea, sí, me gusta que estas cosas se transformen, estas cosas se transformen. La espalda, pues la mochila no es muy buena que digamos, y las piernas están huecas, este es un enchufe. Las piernas, creo que allí sí, yo creo que sí podían haber hecho algo mejor, porque las piernas no se transforman, o sea, podían haber puesto un panel y sobre panel, y listo. Los pies no están mal, de hecho, sí, no están mal, y eso sí, tiene esta tontería de que el vidrio se parte en varias partes. No tiene mucho sentido, pero bueno, es una figura auténtica, ¿qué esperamos? Y sin duda, esta es de las mejores de toda la línea. Muchas gracias, humano. Muy bien, su único accesorio termina siendo esta pistolita, así es, esta pistolita, simple, y una nada más. Está de agradecer que por lo menos le ponen un accesorio, pero por favor, le hubiera puesto algo mejor. Se le pone aquí en el hombro, tiene varios modos, se le pone en el hombro, como su cañón de G1, se le pone en el otro hombro también, y en las manos como un arma. Yo prefiero dejárselo en el hombro, que es más G1. Y no se ve mal, o sea, en el hombro. También tiene, este, una, este, también tiene almacenamiento en el modo alterno. No es el mejor, pero está bien. Eh, otra cosa mala. La, ya, yo diría que sería nada más la pintura lo que tiene mal. La cara no está mal, pero me hubiera gustado que le pintaran las aletitas, y los ojos están perfectos. Me gusta cómo se ve. Muy bien, ahora hablemos de la articulación, la cual no, no es tan, no está mal. Bueno, se puede, este, por el diseño de los brazos, se puede alzar hasta acá. No es, no es para nada un mal rango. Tiene aquí una bisagra, que es por la transformación, pero la puedes usar, no sé para qué, pero la puedes usar. Puede, este, girar 360 grados, solo que se le impida un poquito estas, esas cosas que se hacen para, que giran para la transformación. Luego, a ver, luego, eh, tenemos una, un codo muy bien hecho. Eso sí, el kibble aquí sí está medio feo. Y lo hueco que está, que parece que la mano está flotando. Mínimo, mínimo, le pueden haber hecho de que la mano se oculte y así sea tantito más fácil la transformación. Porque es una transformación algo complicada, pero no complicada de tardada, no. Complicada, complicada, de ver lo que trate, de, de, es estresante unir todas estas piezas. El, la, no hay cadera, pero para la transformación sí, que es cuando desconectas esto. Pero, puedes hacer un tipo de parts forming, de la siguiente manera. A ver, miren, vas a desconectar la pieza y la vas a almacenar en el pecho. De hecho, ahí también podrías almacenar el, el cañón si quieres. A ver, almacenamos. Y listo. Ahora, Will Jack tiene una, una unión en la cadera, que no se ve nada, que no está nada mal. Es 360, o sea, gira completamente. Luego, las piernas, las cuales tienen un muy buen rango. Y gira, y patean bastante hacia atrás, pero impidiéndolo por la mochila. Luego, veamos, veamos. Ah, rechino un poco las piernas, las cuales tienen un tipo de bisagra. Y tiene un gran rango al estar hueco. Pero, ni se transforma tipo así, así se mueve, no. No, o sea, literalmente nada más es por el pie. Que, hablando de ellos, tienen un problema de que fuera de la caja vienen algo flojos. Y es fácil desconectar los brazos de, de, de aquí. Pero, poniéndoles una gota de cola loca y un poquito de papel, para hacer más fricción. Este, termina, este, siendo menos probable que se sape solo. Decía, los pies pueden patear hasta acá. Y se hacen completamente hacia atrás para la transformación. Es una figura sencilla, pero de, ay, pero de lo mejor de toda la línea. Y quién sabe por qué lo dije así. Pero bueno, le puedes aventar esta cosita a tu compa y decir, ninguno de nosotros es perfecto. Oye, Will Jack, ¿cuándo me vas a volver a agrandar? Ah, pues ya te dije que no fue mi culpa, lo del puente espacial. Tú me diste la idea y me usaste como conejillo de indias. Sí, pero porque tú te enlistaste. Eh, chatarra a tu abuela. Ah, mocoso estresante. Muy bien, ahora pasemos a su transformación, la cual es tediosa. Pero no en el buen sentido. Vamos a retirar su cañón. Y vamos a volver a conectar la pieza a esta. Muy bien. Vamos a guardar la cabeza como Megatron. Que, gracias a Dios, eso hace que no sea tan, no sea un completo shellformer. Vamos a girar, a ver, no. Debemos unir los brazos, los pies, las piernas, ¿verdad? Se unen con estas pestañitas y deben, ese, ese click. Luego los pies también se almacenan, es completamente así atrás. Bien, ahora tienes la, más o menos la parte enfrente del coche. Luego, luego eso. Unes. Ay, qué bien que embonó bien. Esa pieza luego no embona. Luego los brazos los vas a dejar rectos y los vas a bajar por la bisagra. Ay, eso es lo tedioso. Luego no embona todo y tienes que andar presione y presione y presione hasta que por fin embone. Termina quedando esta parte hueca, pero a mí es fácil de ignorar. Y las cositas, estas las vas a bajar. Y listo, tenemos este, un tipo de como vehículo callejero de carreras. Le ponemos su arma aquí, que no es la mejor, que no es el mejor almacenamiento. Pero bueno, es lo que tenemos. Es Hasbro, ya lo, ya, ya lo conoce. Se podría, se podría ver peor. No está mal, pero sí, no sé, creo que se habla en mi copia. Pero tiene este problema de que no embona todo. Aunque bueno, tengo aquí el de mi hermano. Voy a ver si en este sí embona bien todo. Porque pues mi hermano también pidió uno. Y pues a ver, unimos piernas. A ver, eso suena rico. Luego ahí. Une. Giramos, giramos. Bien, aquí está. Viéndolo bien. Sí, yo creo que es mi copia. Porque sí embona muy bien este, pero este no. Yo, sí es mi copia. Mi copia es el problema. Entonces, pues, no creo que sea, este. Yo creo que si tienes buena suerte, pues sí te puede tocar la buena, la versión buena. Y no la, pues la versión mala que me toca a mí. Pero bueno. Vamos a pasarlo a modo robot. Hacerle su escala, que me la salte por accidente. Y vamos a dar mi, y voy a dar mi veredicto final. Sin duda, esta figura hace una escala, digamos, decente con otras figuras. Por ejemplo, a ver, dejen la ordeno, porque está medio, medio hecha caca. A ver, la siguiente review. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ordenamos el pie. Ordenamos el otro pie. Le ponemos la rueda que se le cayó. Le ponemos su accesorio del hombro. Ahí está. Y ahora el último. Listo. Aquí está con... Sunwave. Sunwave Authentics, la próxima review. No está mal la escala. Me gusta que Will Jack sea algo bajito. Y quizá un wave más imponente para... Para este... Este... Destruir a sus enemigos. Y este... Y... Que no sé. Claro que entiendo. No hay... No hay... No hay prisioneros. Solo hay trofeos. Te toca. No, espera. No, no. Podemos llegar a un acuerdo. Somos buenos muchachos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sunwave Superior. Autobots Inferior. Después de haber sufrido esa dolorosa escena. Vamos a dar mi veredicto final. La figura es buena. Y es lo mejor de la línea. Los únicos defectos que yo le veo de su accesorio. La transformación. Aunque bueno, eso es para mi copia. El... Este... El... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? La articulación. No. No. La pintura. El... La pintura. ¿Qué más? Y lo del plástico blanco. De ahí en fuera es de lo mejor de la línea. En serio. Se los recomiendo. A esta figura yo le doy un 10 de 10. Boom. Es un 10 de 10. Sin duda, esta es un figurón. Este es un figurón. Neta. Consíganlo. Es súper bueno. Bueno. Espero que les haya gustado. Acabo de hacer una doble review. Espero que les haya gustado. Este... Si fue así, suscríbanse. Y comenten. Este... Si les gusta este tipo de videos. Yo soy su amigo. Su fiel servidor. Su... Este... Su amigo del alma. Mecanicus Prime. TF. Espero que nos... Espero que nos podamos volver a ver. Y... Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Los quiero. Bye.